Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal para analizar el que es ya el quinto episodio de la serie Loki penúltima entrega de la serie de Marvel que ya enfila este final y tenemos un episodio que reconozco me ha dejado sentimientos, he encontrado muy buen episodio salgo muy contento del capítulo pero creo que le podemos criticar alguna cosita pero bueno, como fan creo que se ha disfrutado muchísimo he visto también pasiones muy positivas, no es para menos se nota que estamos aquí a puntito, ahí rascando el final y eso es muy 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 emocionante y más con el final que tiene como siempre vamos a analizar el episodio y vamos a ir plano por plano ahí mirando casi lo que hemos visto en el episodio vamos a relatarlo, vamos a ir sacando algunas referencias que hemos tenido y también como siempre voy a dar mi opinión, mi crítica de lo que me ha parecido este capítulo advertir de spoilers como siempre y nada, dentro intro comenzamos este quinto episodio de Loki viene bajo el título viaje al misterio y esto ya de por sí, el título ya es una referencia a los cómics de hecho hace poco se ha realizado aquí en España este pedazo de tomo de panini y bueno pues tenemos ahí un pequeño guiño y además viene muy bien para lo que vemos en este episodio y viene que ni pintado como se suele decir este capítulo tiene digamos dos puntos narrativos por un lado tenemos la agencia de variación temporal, la AVT y por otro lado tenemos el lugar donde va a parar Loki al final de la escena por crédito del episodio anterior, cuando ese momento en el que descubrimos que realmente no están eliminando a las variantes sino que realmente están haciendo algo distinto que aquí precisamente en este episodio quinto se explica tenemos así por tanto dos puntos diferentes para contar los sucesos comenzando en la parte en la que está Loki, allí tenemos esas cuatro variantes que conocimos en la escena por crédito que rápidamente le explican a Loki, al Loki de Tom Hindleston que están en lo que ellos denominan el vacío un lugar que parece que es el final de todo y tenemos allí una extraña criatura a la que se refieren como Alios que es una criatura un poco extraña y un poco rara que parece que se alimenta de todo lo que va a parar allí a aquel planeta, a aquella dimensión como logramos denominar porque tampoco se termina esto de explicar mucho me parece que se quede como una dimensión pero que está como destinada al apocalipsis vamos a decirlo así y mientras tanto en la AVT tenemos a Sylvie como sabemos también del episodio anterior decidió no acabar con Rabona para utilizarla para intentar descubrir la mayor cantidad de información pues sobre Loki o sobre todo que realmente cuál es el objetivo principal de Sylvie es descubrir quién está detrás de la AVT ella quería acabar con la AVT acabó por ello con los guardián del tiempo pero descubrió que todo era pues una gran mentira y ahora su nuevo objetivo es descubrir realmente quién estaba detrás de los guardianes del tiempo y cree que Ramona Resleyer le puede dar las respuestas en esta conversación se explica un poco mejor el tema del vacío y aquí Rabona le confiesa que Loki realmente no está muerto y dice que cuando se producen esas variaciones realmente no matan a nadie porque no pueden destruir toda la materia y lo único que hacen es desplazarla sin embargo sí le pinta un escenario poco lagueño porque básicamente le dice que todo lo que acaba allí pues prácticamente deja de existir allí se envían las cosas que quieren que dejen de existir que acaben, que tengan el fin y así tiene que transcurrir todo allí lo envían todo hasta el fin de los tiempos y Resleyer pues prácticamente ya movida por la situación en la que Sylvie la tiene controlada y por otro lado porque ella también se ha topado con esta realidad en la que los guardianes del tiempo no son los que eran pues le propone a Sylvie llegar a un acuerdo llegar a una confianza mutua por intentar llegar a algo intentar descubrir qué es lo que está ocurriendo en ese intento por descubrir más información hecha mano de la señorita minutos estaba un poquito desaparecida y lo cierto es que la estábamos echando de menos porque decían que la señorita minutos iba a tener su propio arco parecía que la pintaron como que iba a ser un personaje que iba a estar muy presente en la serie y realmente no ha sido para tanto y claro quedaban dos episodios es decir tenía que aparecer ya sí o sí está por ver si aparecerá en el episodio final pero bueno aquí hemos tenido nuestra dosis de la señorita minutos y parece ahí como que que se alían no sin saberlo la señorita minutos y Renslayer porque empiezan como a buscar información pero que realmente es falsa pero Sylvie se da cuenta y ve que realmente Renslayer lo que quería era ganar tiempo para que viniesen otros agentes de la AVT para detener a Sylvie al final la acorralan y Sylvie decide ir a lo que cree que puede ser el lugar donde recibirá respuestas y eso es donde está Loki así en un momento pues muy desesperado un giro así sorpresa coge la vara de la AVT y ella misma se auto elimina de la línea temporal llegando al vacío que eso es algo que vamos a ver ahora porque allí en el vacío hemos dejado a Loki junto a las variantes de Loki allí vemos que Loki intenta descubrir qué está pasando y las variantes de Loki únicamente le dicen que pues tiene que huir que ahora mismo su único objetivo es correr evitar ser pillados para no morir y aquí Loki vemos que tiene un momento ahí de rebeldía diciendo pero los Loki tenemos que tener un plan tenemos que hacer algo y en cambio los Loki le dicen que no que ellos están haciendo lo que realmente hace un Loki que es básicamente sobrevivir todo esto se produce mientras los Loki se van moviendo por el vacío y es muy interesante porque si vais parando a cada poquito a cada plano vais descubriendo multitud de referencias al mundo de los cómics esto ha sido una delicia para los fans más puros de Marvel porque podían identificar multitud de cosas ahí tenemos un helicóptero con las palabras escritas de Thanos claro guiño a los primeros cómics de Thanos tenemos lo que parece una cabeza del tribunal viviente tenemos multitud de referencias tenemos también la torre de los vengadores que realmente descubrimos que no es la torre de los vengadores sino que es la torre de Kwan que de hecho está relacionado con Kahn porque el líder de esa empresa era realmente Kahn en una entidad pues vamos a decir humana es decir hay multitud de guiños ahí e incluso además si os fijáis en el momento en el que bajan a digamos la base o el centro de mando como lo queramos llamar la guarida de los Lokis ahí en ese momento en el que está atravesando pues se ve el plano de la tierra vamos a decirlo así vemos el martillo de Thor pero es que también vemos a Frog Thor es decir esto está lleno de referencias a este capítulo yo creo que ha sido de los que más guiños a los cómics nos ha dejado en todas esas charlas que se producen de los Lokis pues descubrimos que por ejemplo Kid Loki pues su variación fue matar a Thor por eso también como que lo pintan como el más digamos el más bravo por decirlo de alguna manera tenemos también que la versión de Classic Loki lo que hizo fue engañar a Thanos con una proyección astral que evitó que muriese y por tanto pudiese envejecer y después tenemos a BuzzFood Loki que este es el que queda ahí un poquito así raro él dice que mató a Thor y a Iron Man y a partir de ahí pues reclamó las seis gemas del infinito pero ellos mismos dicen como que se lo está inventando como que todo es una trola no queda muy claro cómo llega él a pues hacer la variación o cuál es su evento en el nexo todo está pintado con un aire muy de desganado vemos unos Loki muy cansados que se han rendido como que ya básicamente miran cómo sobrevivir un día más no buscan nada más y esto provoca que el Loki de Thor como que se enfade ahí tiene un momento de sublevación y después y después de tener ahí un encuentro entre ellos intentar convencerlo de que su mejor opción es intentar destruir a esta criatura a Lalioth pues decide irse solo y en ese momento cuando se está yendo vemos que entra en escena un nuevo Loki este Loki versión presidente que vimos en las primeras promos de la serie esto nos lleva a una situación que vamos a decir que es puro Loki porque tenemos pura traición por todos lados vemos que este Loki presidente ha ido a la guarida de estos tres Lokis para acabar con ellos y reclamar el trono que tiene ahora mismo Kid Loki pero es que todo esto viene a su vez de una traición del Vosport Loki que realmente había traicionado a los otros dos diciéndole la localización de la guarida al Loki presidente con tal de él hacerse con el trono pero es que para Max Henry todos esos secuaz que estaban siguiendo a Loki presidente también se sublevan y empieza así una batalla un poco loca que no sabe realmente ni lo que está sucediendo que hace que la situación la narrativa de repente se meta en un paréntesis y se lien a leches básicamente lo que pasa que ahí Classic Loki hace un portal y hace que se puedan escapar pues la versión cocodrilo de Loki Kid Loki Classic Loki y el Loki de Tom Hiddleston el Loki principal esto pone fin a lo que viene siendo las interacciones de todos los Loki después la crítica lo comentaré porque esto me ha parecido muy rápido me ha sabido a poco la verdad hacemos aquí un pequeño paréntesis y volvemos a la AVT porque recordemos que habíamos dejado a Rensley acorralando a Sylvie y Sylvie había utilizado la vara para transportarse y esto coloca un nuevo punto de narración porque ahora nos vamos a Sylvie que ha sido transportada al vacío allí se encuentra de repente con con Mobius que aparece allí con un coche de repente en toda esta dimensión enorme se encuentra con Sylvie la monta en el coche porque tienen que empezar a huir de esta criatura que existe aquí en el vacío que quiere acabar con ellos sin embargo Sylvie dice que no deberían huir sino que se tienen que enfrentar a la nube porque la nube es ahora mismo su mejor opción para intentar descubrir quien está detrás de todo esto pues ella sostiene la idea de que realmente esta criatura es como el perro guardián quien está protegiendo a quien realmente está detrás de todo esto a la persona o criatura o ser que ha creado a los guardianes del tiempo y por eso su mejor baza es intentar acabar con la criatura en paralelo a esto vemos también que la jueza Rensleyer está llevando a cabo su propia investigación e incluso acude a B15 que recordemos tradicionó a la AVT tras la revelación del episodio anterior y aquí vemos que Rensleyer quiere también descubrir exactamente que ha pasado con la AVT quien ha creado a la AVT quienes eran los guardianes del tiempo quien los ha creado es decir intentad descubrir exactamente lo que pasa y aún más interesante lo quiere descubrir antes que Sylvie eso se queda ahí un poquito en el aire evidentemente vemos ahí que Rensleyer pierde un poquito de protagonismo y básicamente pues va a regresar para el episodio final seguramente en el momento en el que descubramos quien está detrás de la AVT pues acabemos llegando con Loki con Sylvie y con Rensleyer de alguna manera volviendo al vacío tenemos a Sylvie y a Mobius dirigiéndose hacia la nube y eso hace que se encuentren de lleno con Loki y las otras variantes de Loki porque básicamente Loki de Tom Hiddleston les ha convencido a los otros de que deben intentar acabar deben matar a esta criatura para así intentar descubrir qué está pasando y aún más sobrevivir dejar de huir intentar de no ir día a día sino tener un plan de acción y el plan de Loki es básicamente clavarle una vaga en el corazón de la criatura sin embargo Sylvie llega también a ese momento y dice que no tiene mucho sentido y que su opción es mejor que es básicamente hechizar a esta criatura todo viene porque en el momento en el que Sylvie cae al vacío le empieza a atacar la criatura y como que dice que establece un vínculo una conexión que cree que puede hacer que caiga bajo su hechizo yo todo esto lo he visto un poquito enrevesado no sé lo he visto un poco raro más que nada porque a esta criatura tampoco le dan mucha profundidad no le dan mucho desarrollo no sabemos de dónde ha salido y que de repente Sylvie vea tan claro que pueda conectar con la criatura bueno me lo creo y listo tampoco creo que haya que pedirle mucho más al tema dado lo seguro a que se muestra Sylvie de su plan Loki accede y planean su ataque y aquí se produce un momento de diálogo entre pues Mobius y los otros Loki y por lo tanto tenemos a Loki y a Sylvie en la conversación de Mobius con los otros Loki hay cositas interesantes por ejemplo el tema de si el cocodrilo es realmente un Loki no hay una viendo a ver si el cocodrilo realmente está mintiendo pero bueno la parte más interesante está con Sylvie y Loki porque hablan de ese momento ese tierno momento que tuvieron en el episodio anterior que provocó un evento en el Nexus tenemos digamos aquí el lado vamos a decir más romanticón de la serie pero que no termina de encumbrarse no tenemos un momento beso ni tenemos nada por el estilo pero si tenemos un acercamiento entre los Lokis y también tenemos que el Loki de Tom Hiddleston se sincera diciendo pues que ha traicionado a todos los seres que quería pero que ahora dice que no va a ser así que Sylvie puede confiar en él tenemos ahí un momento que me funciona me funciona bastante bien no he sentido tanto la magia como en anteriores dinámicas de los personajes pero bueno está muy bien se les notan muy cercanos funciona bien la química entre Hiddleston y Di Martino aunque ya sabéis que yo con la actriz tengo un poquito mis reservas pero bueno funciona bastante bien están bien desarrollados tenemos ahí un diálogo interesante y que sobre todo porque vamos al corazón de Loki sobre todo el Loki de Tom Hiddleston esta versión que conocemos y pues rascamos un poquito más le quitamos más la coraza de Loki y lo conocemos mejor y tras esto ya enfilamos la recta final del episodio digamos ya la secuencia final que es el momento en el que los Lokis y Mobius ya se dirigen a enfrentarse a esta criatura a este Alios que es como lo denominan para intentar descubrir la verdad aquí es cuando ya se separan sus caminos los variantes de Loki le permitieron a Loki que únicamente lo iban a llevar hasta donde estuviese y después se iban a ir Mobius se va a la AUVT aparentemente para reducir las cenizas en claro guiño a la frase que utiliza Loki y Sylvie y Loki van a enfrentarse directamente a la criatura se quedan ellos dos solos y su idea es que pues haya algún tipo de distracción y que Sylvie aproveche ese momento para hechizar a la criatura no se produce ninguna ninguna distracción y entonces Loki decide llamar la atención cogiendo la daga que le había dado Kid Loki y prendiéndole fuego para que así la criatura vaya por él parece que en un primer momento funciona pero entonces la criatura parece que se da cuenta de que aquí está ocurriendo algo cuando Sylvie le empieza a hechizar y va tras ella y justo en el momento en el que estaba a punto de comerse a Sylvie entra en escena Classic Loki la versión adulta de Loki se encumbra en este momento en el que hace manifestación de sus grandes poderes ya en el anterior en el mismo episodio antes había comentado que hizo una gran proyección de sí mismo tan real que el mismísimo Thanos se la creyó se creyó que estaba matando a Loki y aquí vemos su capacidad de proyección porque crea una Asgard entera y hasta la mismísima criatura del vacío va tras Asgard va hacia ella porque de repente ve que se ha montado toda una ciudad allí y eso pues evidentemente supone un atractivo impresionante sin embargo rápidamente descubre el engaño y ataca directamente a Classic Loki matándole mientras tanto Loki y Sylvie intentan hacer el hechizo a la criatura a la Alios pero Sylvie no puede sola y por tanto tienen que unir sus fuerzas Loki dice que no sabe hacer este encantamiento pero Sylvie le dice que sí que sabe y juntos empiezan a hechizar a la criatura y afortunadamente lo consiguen produciéndose pues el desvanecimiento de la criatura tenemos aquí un momento también muy raro para mi gusto esto creo que ha funcionado un poquito raro pero bueno el resultado es que desaparece la criatura y tenemos de fondo lo que parece un castillo o una mansión no sé como lo queráis llamar y termina con Loki y Sylvie dirigiéndose al interior del castillo evidentemente asumimos que dentro de ese castillo tiene que estar quien está detrás de los guardianes del tiempo es decir asumimos que ahí va a estar el gran villano la gran revelación y ahí es donde vamos a tener pues el momento culmen donde asumo yo que vamos a tener también a la jueza Renslayer es interesante el detalle de que Kid Loki no acompaña a Classic Loki en su ayuda de Loki y Sylvie es decir que Kid Loki es aparentemente el único Loki que queda con vida esto puede ser muy interesante si vamos a tener los jóvenes Vengadores en algún momento ahí queda a ver también queda un episodio a ver como se resuelve todo esto y este sería el episodio ahora que me ha parecido a mi bueno he disfrutado muchísimo el capítulo hemos tenido 49 minutos de puro disfrute ha sido una maravilla me lo he pasado muy bien pero si que he sentido que el episodio no ha avanzado demasiado es comprensible a ver yo lo entiendo seguramente de haber estado yo en la misma posición yo montando una serie no se ha pasado lo mismo es decir el penúltimo episodio lo dejas para establecer un contexto establecer unas bases pero ahí no se tiene que desarrollar todo se tiene que desarrollar todo en el episodio final entonces aquí un poquito ha pasado lo que pasó en el episodio 3 hace dos episodios que fue un poco de transición como desarrollo algunos acontecimientos pero tampoco llego a hacer ninguna gran revelación es decir hemos hecho como el camino hacia el final y eso nos ha dejado con muchísimas ganas porque ya estábamos enfilando justo al final y ahí se nos ha parado donde han dicho te tienes que esperar otra semana entonces hemos disfrutado el camino pero al final no lo hemos tenido entonces ahí hay un sentimiento un poco agridulce sin embargo mi mayor crítica que también es comprensible pero no deja ser una crítica es el hecho de que creo que no se ha explotado del todo todas estas variantes de Loki es decir ya sabíamos que íbamos a tener varias versiones de Loki el episodio anterior nos dejó esa maravillosa escena post-creditor pero creo que al final no hemos tenido un gran momento donde disfrutar de todos los Loki si hemos tenido ese momento de acción pero creo que esto podría haber dado muchísimo más juego y mismamente el Loki de Tom Hilton interactuando consigo mismo con esa versión de Loki presidente eso no se ha explotado del todo se ha pasado muy por encima nos han dejado algunas ideas de por qué algunas de esas variantes de Loki están ahí pero no es un elemento que se haya explotado tanto como por lo menos yo pensaba que se iba a hacer para también pues darle más tirón a la interpretación de Tom Hilton interactuando consigo mismo o cosas por el estilo es decir aquí había una posibilidad que creo que se ha desaprovechado también como decía es lógico estamos en el penúltimo episodio no tiene sentido abrir más melones porque es que la trama tiene ya que cerrarse y no da pie a esto pero quizás si se hubiese quitado algo del episodio anterior para meter algo de este episodio y dejar un poquito más de narrativa para esto yo personalmente lo hubiese agradecido porque hubiese también servido para encumbrar más un episodio que ha sido también muy comiquero tiene muchísimos elementos de los cómics muchísimas referencias y ver también más de todas estas variantes de Loki en acción creo que nos hubiese gustado a los fans o por lo menos a mí pese a todo evidentemente es un episodio que funciona muchísimo tenemos ahí muy claro lo que es la redención de Loki tenemos a un Loki dispuesto a sacrificarse y dar su vida por Sylvie para que Sylvie pueda también hechizar a la criatura es decir tenemos un Loki que está ya muy lejos del que vimos en Los Vengadores en 2012 que recordemos que es la versión original este Loki ha evolucionado muy rápido y ha aprendido que él no es la única persona importante y por tanto tiene alguien por quien sacrificarse lo que es el amor es muy bonito para lo que es la evolución la identidad de Loki y evidentemente el gran tema central del episodio es quién está detrás de la AOVT todo el mundo se estaba haciendo esa pregunta y es la respuesta que vamos a tener en el episodio final ahora mismo hay muchas posibilidades que habría la posibilidad de que tengamos a Kang es plausible perfectamente encajaría pero yo quiero pensar me quiero concienciar de que no va a ser Kang así no me llevo un batacazo si no ocurre y cada vez más me planteo la posibilidad de que quizás sea alguno de los personajes que ya hemos visto en la serie que resulte ser malo por ejemplo Mobius que sería desde luego un Fasca impresionante o incluso la jueza Rensleyer o alguna de las variantes de estos personajes algo por el estilo o una respuesta que también sería muy lógica otra variante de Loki que ha montado todo esto sería todo posible y Kang de hecho sería también lo más plausible pero ya digo prefiero pensar que no va a ser Kang y después llevarme la sorpresa mayúscula si así ocurre en definitiva una maravilla de episodio como siempre Marvel Studios ha hecho muy buen trabajo es cierto que yo pensaba que esto iba a tirar por otros derroteros que quizás hubiesen dado un poco más de jugo pero bueno ha quedado un buen producto a falta también del final a ver cómo se resuelve todo esto y nada más superhéroes quiero saber qué opináis vosotros cómo habéis visto el episodio si lo habéis disfrutado si no si habéis visto más referencias os leo en los comentarios y nos seguimos viendo adiós ¡Gracias!